Fernanda Castillo alza su voz para darle una mano amiga a un gran amigo y compañero de trabajo quien estuvo con ella compartiendo escenarios en El Señor de los Cielos. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, nuestra primera actriz mexicana siempre se ha caracterizado por tener un corazón de oro. Ella constantemente se muestra muy pendiente de cada uno de sus amigos y por supuesto está ahí cada vez que la necesitan para ayudar en lo que sea. El día de hoy Fernanda alza su voz y pone en disposición de uno de sus grandes amigos quien la acompañó en El Señor de los Cielos sus redes sociales para brindarle una mano amiga y pedirle a todos sus fanáticos que por favor en esta ocasión pongan un granito de arena no únicamente a nivel monetario sino también a nivel de un apoyo social hacia su amigo Eugenio Bartoletti quien lamentablemente hace algún tiempo sufrió un accidente completamente desafortunado donde cayó de un piso 2 luego de que estaría tratando de abrir una ventana. Lamentablemente luego de esto quedó completamente inmóvil y el día de hoy requiere una serie de operaciones que estarían valoradas en aproximadamente más de 2 millones de pesos. Con este conmovedor mensaje pues Fernanda Castillo le pide a toda su fanaticada ponerse en los pies de nuestro querido Eugenio quien representó y le dio vida al Doc dentro de El Señor de los Cielos. Barty es mi amigo desde que empecé en esta carrera y me ha dado uno de los consejos más importantes de mi vida siempre echándole ganas y dándole lo mejor para los demás. Hoy Barty necesita ayuda después de un accidente que lo dejó necesitando varias cirugías y que él no puede costear. Amigos este es uno de los principales mensajes que Fernanda Castillo posteó a través de sus Insta Stories donde definitivamente explica la situación que vive actualmente Eugenio. Ellos por muchísimos años pues han tenido una amistad, tienen una confianza completamente grande y una de las cosas que nos enteramos actualmente acerca de lo que está viviendo nuestro querido Doc del Señor de los Cielos es que él le da un poco de vergüenza mostrarse ante los medios de comunicación pidiendo una mano ayuda. De hecho en muchas ocasiones se les ha escuchado palabras del mismo actor tanto de cine como de televisión pues que a él le da completamente pena que la gente lo vea en estas circunstancias. Por ende pues un par de amigos y muchas personas del medio del espectáculo han formado esta gran campaña en busca de brindarle pues este apoyo monetario para lograr completar los más de 2 millones de pesos que se requieren para dichas operaciones las cuales pues serían dirigidas tanto a las caderas, columnas, rodillas y también hombros. Él actualmente está completamente inmovilizado. A través de su cuenta de Instagram pues Fernanda continúa relatando el mensaje de la siguiente forma. Yo voy a hacer todo lo que pueda por nuestro amigo pero esta invitación es si tú has visto el trabajo de Eugenio en cine, teatro o tele y te ha sacado una risa o tal vez te ha hecho llorar o simplemente eres de las personas que saben que todo en el universo vuelve si lo das con amor aunque sea a un desconocido. A que te sumes a esta ayuda para que Eugenio Bartoletti pueda tener salud de nuevo. De hecho esta invitación amigos pues es a todos los fanáticos de Eugenio pero también es a todas esas personas quienes tienen un corazón completamente grande como el de Fernanda Castillo y pues puedan ayudar para que nuestro queridísimo primer actor vuelva a recuperar su movilidad. Como les comenté en un principio pues lamentablemente después de esta caída nuestro querido actor quedó con complicaciones directamente en la columna y en las caderas. Estas son las operaciones más urgentes que este hombre debe hacerse. Por otro lado pues apoyamos muchísimo la causa y esta gran campaña hacia nuestro querido Doc del Señor de los Cielos. Esperamos que ustedes también puedan aportar un granito de arena a esta noble situación que lamentablemente estaría atravesando un hombre quien la verdad está bastante joven y pues a causa de un desafortunado accidente quedó con estas complicaciones. Amigos nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up y por supuesto no te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo.